¿Ya tenemos en contacto el último entrevistado de la tarde? Sí, 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 ya está en comunicación Hugo Yasky, está en comunicación con el Lagoes Más Fuerte, él es maestro secretario general de CTA, diputado nacional por el frente de todos. Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Hola? ¿Hola? ¿No se escucha? ¿Ah? Hola, sí, sí, ahí se conectó. ¿Cómo le va, Hugo Yasky, compañero? Buenas tardes, bien. Díganos, estimado compañero Hugo Yasky, ¿dónde se encuentra usted? Ahora estoy más o menos a la altura de Sacavís y yendo para el acto de mañana en Sariqueló. Porque estamos en campaña y usted está en campaña precisamente por el tema, bueno, sosteniendo un cambio, digamos, una continuidad, mejor dicho, de este gobierno para trabajar en las propuestas concretas de Unión por la Patria. Creo que mañana va a ser un acto muy importante, primero porque se concreta parte de lo que, o una iniciativa en la que se lograron, porque tuvimos el gobierno de Néstor Kirchner y el gobierno de Cristina que apostaron a que Vaca Muerta, a partir de la renacionalización del IPF y a partir de las obras públicas, pudiera empezar a concretarse esta enorme obra pública, que es el gasoducto, que en gran parte se financió también con otra iniciativa de nuestro frente político, que fue el impuesto a las grandes fortunas nacionales. Así que en este hecho se sintetizan muchas iniciativas que nunca las hubiese tomado ni el gobierno de Mauricio Macri, ni ninguno de los que proponen el neoliberalismo restaurado en la Argentina para favorecer al sector privado y sobre todo a los grupos concentrados de la economía. Así que muy contentos de lo que va a pasar mañana, y además va a ser el primer acto de campaña prácticamente, un acto en el que vamos a mostrar la fuerza de los hechos, porque a veces los discursos tienen un valor relativo. Lo que importan más son los hechos, y bueno, mañana la obra terminada, que va a ser muchos beneficios para los recursos públicos y muchos beneficios para nuestra población con tener el precio del gas. Y en esto de los hechos que usted señala, compañero, la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace, lo que se dice de parte de aquellos que están proponiendo un retorno al pre-peronismo, a la etapa previa a la adquisición de los derechos que trae el peronismo a los trabajadores, las conquistas de los trabajadores en cuanto a la dignidad. Y señala usted, vaca muerta, que si no me equivoco, el gobierno de Macri no realizó la obra que tenía que hacerse en este gasoducto Néctor Kirchner precisamente porque hubo una orden del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Para que no lo hiciera. Claro, claro. Es una obra que estuvo prácticamente paralizada porque hubo lobby de sectores muy poderosos a un nivel de Norteamérica, incluso a nivel de gobierno, y una decisión de que ahora está en la nada. Se perdió mucho tiempo precioso, que significó tener que perder muchas reservas, porque como todos sabemos, estuvimos, bueno, todavía somos portadores de gas y ahora vamos a empezar a dejar de hacerlo, gracias. No, es una gran noticia para los trabajadores y para la Argentina lo que va a significar en ahorro y lo que va a significar en generación seguramente de desarrollo industrial y de puestos de trabajo. Ahora, cambiando un poco el eje, no quiero dejar de preguntarle porque lo que ocurre en el sector docente, y usted, maestro, es gravísimo. Me refiero a los hechos de Jujuy. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me parece que se desconectó? Se cortó. Qué pena. Justo estábamos tratando de comunicarnos con... preguntándole a Hugo Yasky acerca de la situación que atraviesa el sector docente en la provincia de Jujuy. Pero bueno, él está en tránsito, está en ruta, y se entiende que estas cosas pasan. ¿Vamos a intentar conectarnos nuevamente con él? Mientras tanto, recordamos, ¿no? No hay que olvidarse, en Jujuy continúan las jornadas de protestas encabezadas por los docentes y por los pueblos originarios. Están comentando que ya entra el contestador, hay problemas de conexión. Qué pena. Bueno, intentemos, sigamos intentando. Volvíamos a decir que lo que ocurre en Jujuy no puede ser olvidado, no puede ser dejado de lado porque es el laboratorio, es la muestra de lo que se pretende hacer en todo el país. Cuando decimos quita de derechos y suena tan abstracto, significa que le peguen a los docentes porque están reclamando por un tema al salarial o que le disparen al rostro a los jóvenes porque están ejerciendo su derecho de protestar o de manifestarse. Como acá en la ciudad ha sucedido que han apaleado a docentes, a médicos, a enfermeros, a jubilados. Entonces, esto es lo que se pretende convalidar con aquellos que están prometiendo o están sugiriendo su anhelo de volver a etapas anteriores al peronismo. Cuando se habla del peronismo, se olvidan que volver al peronismo es la quita de derechos, es perder no solamente la jubilación o el aguinaldo, sino simplemente la estabilidad laboral o, aún peor, el respeto a tener un acceso a la justicia en situación de igualdad frente a un empleador. Bueno, parece ser que no vamos a tener suerte con Hugo Saski. Qué pena, nos han quedado muchísimas preguntas con él. Gracias. Sí, no, de acuerdo a lo que estabas hablando, yo te quería comentar que, les quería comentar que entiendo, siento, siento esta euforia por el comienzo de campaña, porque tenemos muchísimas cosas buenas para contar y para mostrar, y tenemos otro montón de cosas para decirles a las personas, a la gente. Sí, gracias, parece que está conectado. Hugo Saski. Sí, ¿qué tal? Qué suerte que, bueno, que logramos conectarnos nuevamente. Le digo rapidito, entonces, antes de que se corte. Le preguntábamos acerca de una consideración sobre lo que ocurre al sector docente en la provincia de Jujuy, como muestra de lo que pretenden para todo el país, desde el gobierno. Sí, me parece una situación el día de ayer, hoy viernes, estuvimos en el Congreso de la Nación, se constituyó una especie de multisectorial para la solidaridad con los pueblos originarios, los docentes de Jujuy. Es la demostración de los puntos de cambio y ese grupo político que antes decían había Paloma y Alcone, bueno, claro que si hay juntas del pico no hay más, son todas las mismas fuerzas de Gerardo Morales. que hacen apología de la reflexión y de la violencia que sigue contra los pueblos originarios y contra los docentes de manera brutal. Y creo que la lucha de los docentes, después de muchos años, porque la ahogaron con amenazas, con persecuciones, ahora todo eso se está expresando de forma multisectorial y hay algo que yo rescato, pese a la represión, pese a las persecuciones, pese a las mentiras, recordemos que Milagros Sala hace 8 años está detenida presa, pese a todo eso, la enorme solidaridad del pueblo juguero con los docentes habla de que todavía tenemos esperanza aún en situaciones difíciles como esa.